Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Eric Aldug y en el vídeo de hoy vamos a tratar el equipo Alpine y un inicio de año un tanto complicado pero a la vez en la misma línea de los últimos años y es que hoy vamos a tratar el por qué Alpine no da este salto de competitividad al frente de la Fórmula 1 y por qué se mantiene siempre en esa parte alta de la tabla media de la Fórmula 1, así que comenzamos. ¡Gracias por ver el video! En la Fórmula 1 tiene mucha historia detrás, incluso esos dos campeonatos en 2005 y 2006 de la mano de Fernando Alonso y el equipo Renault, una estructura grande seguramente de las más potentes de la Fórmula 1 pero que sin embargo sigue sin atinar, sigue sin poner todo en su sitio para intentar conseguir ese salto de competitividad al frente de la Fórmula 1. Recientemente esta semana hemos visto pues varias declaraciones de algunos de los integrantes de Alpine y sobre todo destacó un titular que dio Esteban Ocon y es que decía que se tenían que inspirar en Aston Martin. Alpine tiene que inspirarse en Aston Martin, un equipo que seguramente viene un poco más de la nada que Alpine, que la estructura de Silverstone que tiene Aston Martin era de las más pequeñas y de las más humildes de la Fórmula 1 temporadas atrás y que sin embargo le han dado la vuelta a toda esta situación, han preparado un proyecto serio y con la mente fijada en ser campeones del mundo, en saber que están trabajando ahora a lo mejor en una tabla media, que ahora mismo a lo mejor tienen unos problemas pero que el objetivo final es ser campeones del mundo y la seriedad que hay envolviendo el proyecto de Aston Martin en los últimos años no está en Alpine y no ha estado en los últimos años y prueba de ello es que esta temporada han empezado las cosas con un Aston Martin que venía de ser el séptimo mejor equipo de la Fórmula 1, que venía incluso de una temporada 2022 bastante discreta con resultados bastante lejos de lo esperado incluso y que sin embargo tenían Alpine mucho más por delante. Sin embargo este año todo ha cambiado, se ha plantado dentro del top 3 de la Fórmula 1 incluso dejando atrás a Ferrari que venía siendo uno de los equipos más fuertes en los últimos años e incluso ya empezando a soñar con lograr victorias en la Fórmula 1 han hecho tres podios consecutivos y sin duda se han metido en una batalla que nadie se esperaba que se iban a meter porque Alpine que lleva más años seguramente en la parte más alta de la tabla media seguramente con una estructura más grande al menos en los últimos años y que no acaba de dar este impulso que sí que han dado otras marcas en algún momento pues como Red Bull que ha tenido idas y venidas también en las últimas temporadas han estado más abajo, más arriba, el caso de Ferrari que incluso tuvo una temporada pésima en 2020 pero han supo saber remontar, en cambio Alpine siempre va un poco como McLaren en estos últimos años McLaren también podríamos situarla a la par de Alpine en el sentido de que tiene una estructura fuerte una estructura grande, mucho personal, pero a la vez no dan eso ¿Por qué? Pues seguramente por la falta de una mentalidad campeona y es así, el principal problema incluso podríamos decir de Alpine es su jefe de equipo Otmar Sanznauer que ha demostrado en varias ocasiones con sus declaraciones que no tiene una visión de ser campeón mismo podemos coger unas declaraciones de este invierno de 2023 en el cual el jefe rumano decía que el objetivo de Alpine era mantener el cuarto puesto un cuarto puesto que ya han perdido y que seguramente van a perder con más que seguridad esta temporada viendo el paso delante de Aston Martin pero es que no puedes en la Fórmula 1 pensar en ya ha llegado el cuarto puesto en el Mundial de Constructores o soy el cuarto mejor equipo me voy a intentar mantener aquí voy a intentar hacer las cosas para seguir estando en esta posición como un poco esa zona de confort de que me dice no estoy fatal como otros equipos puede ser Williams, puede ser Haas, puede ser otros equipos de tabla media para abajo pero tampoco estoy tan bien como Red Bull, Ferrari, Mercedes esa no es la mentalidad y no puede ser la mentalidad de un jefe de equipo de una formación como Alpine y es así y ese posiblemente es uno de los problemas que falla ahora tenemos una temporada por delante en la que Alpine no tiene un mal coche en Australia vimos que podían plantarle cara incluso a los equipos de arriba con ayuda del DRS y unas características de un circuito bastante especiales obviamente siguen siendo seguramente el quinto equipo bastante lejos de los cuatro primeros pero sí que un poco con más energía que el resto de la tabla media no obstante, ¿qué podemos esperar? pues primero habrá que ver cómo Alpine sabe gestionar esa rivalidad o con Gasly ya han tenido el primer enfrentamiento no han querido dar culpables una posición neutra que puede estar bien pero a la vez puede ser el inicio de un descontrol dentro del equipo de forma interna porque si siguen ocurriendo estos incidentes entre compañeros de equipo puede que se les vaya de las manos y ya tengan un problema extra más allá de intentar remontar van a traer actualizaciones a las próximas carreras que esperan ganar según ellos mismos pues unas seis décimas respecto a los competidores veremos si funcionan estas mejoras veremos si pueden dar un pasito más adelante pero la mentalidad debe ser como ha dicho con seguir un poco el camino de Aston Martin fijarse en que pueden ser campeones que tienen las herramientas para ser campeón y si esto lo pueden transformar en un coche competitivo y en una posición pues mucho mejor de la que tienen actualmente sí que van a dar ese salto arriba tienen las herramientas y pueden construirlas para poder luchar de tú a tú con Ferrari de Mercedes con Red Bull con Aston Martin no estamos hablando de un equipo privado de un equipo pequeño Alpine tiene el grupo Renault detrás son motoristas pueden estar ahí solo les falta creérselo trabajar en ello y entonces los resultados poco a poco obviamente llegarán y a vosotros ¿qué os parece esta situación de Alpine en 2023? ¿creéis que llegarán algún día a luchar por las victorias y los podios en la Fórmula 1 o sin embargo se mantendrán en esta posición de confort en la tabla media? deja un comentario y os leemos ¡Suscríbete al canal!